Ya los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar no quieren estar entregando aparatos electrónicos, esos que se usan para ver series con contenidos violentos. Los mismos reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren nada que tenga que ver con los videojuegos, pero ya no quieren eso, ya no, pero sí, mucho amor para todos los niños.